El terror es sugestivo en todo el sentido de la palabra. Lo que para algunos es imperceptible o insignificante, para otros es pavoroso, horrible o causa gran temor. En ese sentido, hay películas que saben eso muy bien y en base a una trama original, saben explotar al máximo esos recursos que generan diversos sentimientos. Cuando acecha la maldad, es una de esas películas impredecibles que no deja de sorprender a lo largo de todo su metraje. De repente, el que se cree el argumento principal, deriva en una sorpresiva trama donde el talento y calidad convierten a esta propuesta en una de las mejores opciones de horror de los últimos tiempos. La película argentina Cuando acecha la maldad es la más reciente propuesta escrita y dirigida por Demian Rukna, entre cuya corta filmografía figura el largometraje de horror del 2017, aterrados, de buena acogida desde su estreno en la plataforma de Netflix. En esta oportunidad, el realizador se apalanca más en el tipo de horror más sugestivo que gráfico, aunque cuenta con buenos momentos de gore, maquillaje y efectos especiales. Ezequiel Rodríguez y Demian Salomón protagonizan de manera destacada este drama de horror, donde además comparten créditos con Luis Zimbrowski, Federico Lys, Silvina Zapater y Marcelo Michinaux, entre otras figuras. Con una duración de 99 minutos, Cuando acecha la maldad presenta la historia de dos hermanos que encuentran a un hombre infectado por algo diabólico. Le dicen emparchado en la película, el que está a punto de dar a luz a la maldad misma. Al tratar de deshacerse del cuerpo, accidentalmente terminan propagando el mal por toda la región. El director Demian Rukna se arriesga y es una película que va más allá del conservadurismo, rompiendo clichés en su puesta en escena y sin artilugios que puedan distraer el enfoque en la trama central. De atmósfera densa, se muestran situaciones cotidianas y tranquilas que abruptamente impactan con cambios radicales de situaciones, cada vez más con un clímax ascendente hábilmente manejado en su realización. La producción sigue el estilo atípico de la nueva tendencia de horror independiente, donde se deja espacio para que la imaginación haga su parte en la interpretación de lo mostrado, donde la línea comercial da paso a la creatividad argumental y técnica. Otro punto a destacar es que tanto el público como la crítica especializada coinciden en sus valoraciones positivas a esta propuesta, donde páginas populares como Rotten Tomatoes califica con un 98% su aprobación. Distribuida por IFC Films y Suder, cuando acecha la maldad, ha tenido su principal tribuna en diversos festivales como los de Toronto, Sigis, Fantastic y Beyond, en todos logrando destacarse como mejor película. Con escasos momentos grotescos que invitan a la repulsión y escenas gore bien manejadas, esta es una película recomendable para un público amante del horror de temática original, cuyos aires de cine independiente están respaldados por su cuidada y equilibrada puesta en escena. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado. Maldonado.